A todos, todos súper puntuales, Susi, bendiciones, igual que gusto saludarte, por ahí Antonia, Marisabel, Elvira, José, Diego, Alma, ¿cómo están todos? Sili, ay qué gusto me da verlos. Ahora sí que ya tenía como dos meses que nada, que ni un hola nos decíamos, algunos seguramente. Y pues qué bueno que estamos unidos otra vez para seguir aprendiendo, ¿no? Para seguir en este mundo doterra con nuestros aceites mágicos maravillosos. Y bueno, pues ahora en febrero vamos a celebrar que tenemos el Holy Basil o albahaca sagrada que se resume como Tulsi. Y vamos a ver, pues ya saben, ¿no? Las propiedades, lo que contienen, qué te ayuda, algunos usos y diferentes tips, clases que siguen. Y bueno, ahora sí, empezando el mes, un mes, empezando el año un mes después de que empezó, en realidad, pero ya con todo. Y pues les doy nuevamente la bienvenida a todos los que tengan que salirse después pueden ver la grabación en el canal de YouTube, ya saben. Más adelante vamos a dejar las redes sociales, ¿vale? Bueno, pues recordar que este aceite esencial no está a la venta, doterra te lo está dando de regalo en la compra de 125 puntos o más antes del 15 de febrero. Entonces, pues si no has hecho todo tu envío, te recomiendo que lo hagas de una vez, porque no vas a tener la opción de volver a comprar este aceite en México, o al menos no por ahora. Y ya sabemos que siempre llega alguien que nos dice, oye, como el cananga, ¿no? Todo el mundo quiere comprar el cananga y pues no está a la venta. Entonces, no se pierdan de estos regalos. Vamos a ver la información general de este aceite. Es familiar de la menta y tulsi se cosecha de la soja y de los tallos. Y el país en donde lo cultivan es en la India. Entonces, también a los que han estado en las clases pasadas, hemos visto que la India tiene muchísima cosecha para doterra. Entonces, es un país muy rico en plantas medicinales. Se conoce como holy basil porque es un aceite que se ha utilizado en muchísimas culturas y para muchísimas prácticas medicinales y para condiciones específicas de la salud durante cientos de años. Entonces, ya sabemos las maravillas que nos ha dado Terra y tener en un frasquito de aceite esencial tanta pureza y tantos beneficios. Por fin, Karen, ¿me ayudas? Sus principales componentes son calmantes y limpiadores. Entonces, vamos a hablar del eugenol y del eucaliptol. Al ser eucaliptol, entendemos que como el eucalipto nos ayuda a abrir vías respiratorias. Tienes equiterpenos, esteres, penoles, monoterpenos, los cuales nos ayudan al sistema inmunológico, una salud oral y una apariencia sana en la piel. Lo puedes poner en tus cremitas, lo puedes poner en tu enjuague vocal, directo a hacer gárgaras con una o dos gotitas de tulsi y vamos a sentir cómo nos limpia toda la boca. Es originario del sudeste asiático. Es un arbusto chiquito como la albahaca. Sabemos que es como primo de la menta, pero en realidad es más como la albahaca. Ahí hay una pequeña confusión, no se vayan a ustedes a confundir. Este pequeño arbusto tiene flores color lavanda. Si vieron la portada, ahí había una foto del tulsi. Es como una albahaca moradita, súper bonita. Tiene como un color lavandoso, un poco más oscuro. Y su historia dentro de las prácticas en la India ha solucionado muchísimas afecciones. Le dicen la albahaca sagrada porque se asemeja a un cruce de olores como entre albahaca tradicional y el clavo. Mucha gente aquí no es fan del clavo, pero sabemos que también te ayuda mucho a la higiene bucal por lo mismo del eugenol. ¿Va? Por piscar en. Tulsi no es para tomar, no se puede ingerir. Puedes hacer gárgaras, pero no pasártelo. No puedes cocinar con él porque se recomienda mejor no ingerirlo, ¿va? Entonces solamente va a ser de uso aromático. Ya sabemos cómo se usa en el difusor. Nos ponemos una gotita en la mano. A ver, ¿quién tiene por ahí un aceite esencial a la mano? ¿Me ayudas a...? Perdón, es que Karen me está ayudando. ¿Me ayudas a dejar de compartir tantito la pantalla, por fa? Para verlos a todos, que no los veo. Oigan, y yo no sé si se acuerdan que en el calendario decía cámara activa. En este nuevo año es una nueva normalidad y todos los que quieran estar participando, por favor, prendan su cámara porque es una especie de respeto al ponente. Y no solo para mí, sino para todos los que van a seguir en estos cursos y en estas sesiones. Por favor, siempre su cámara prendida por respeto. A ver, ahora ya que los veo a todos. ¿Dónde está su aceitito? ¿Qué aceites se van a poner ahorita en la mano? Por ahí veo lavanda. Silvia no veo qué aceite es. Por ahí Karen trae... Ah, Susi ya tiene el tulsi. Limón. Limón. Diego se está poniendo un task. Ok. Bueno, pues ya sabemos que es muy fácil, ¿no? Entonces nada más agregamos la gota, nos echamos una mezcladita en la mano para poder activar. Y lo respiramos. Yo ya pedí mi autoenvío y no tengo el tulsi, pero veo que Susi ahí lo tiene. ¿Qué aroma tiene Susi? ¿Quisieras participar y decirnos? Hola a todos. Híjole, no lo había este olido, apenas lo abrí. Lo que pasa es que creo que venía en el... Ah, en el de la convención. Por eso lo tengo. No ha hecho mi autoenvío todavía. Huele... Híjole, tiene un aroma muy rico. Como... Ah, parecido al palmarosa. Ok. Digo, ese es el aroma que para mí, yo lo percibo, huele muy rico. Sí, como palmarosa, o sea, como rosa, como... Mierdoso. Ah, sí, rico, está rico. Sabes de que a mí el palmarosa precisamente me huele como tipo jamaica. Huele rico. Muchas gracias por participar Susi. No, al contrario. Gracias a ti. Sí. Y bueno, ya vimos lo fácil que es, todos ya lo sabemos. Si eres nuevo en doTERRA, ya viste que fácil es poder solamente ponerte una gotita del aceite en la mano, frotarlo y respirarlo, o bien difundirlo en un aparatito que le decimos difusor. O tópico, puedes agregarlo a tu crema, si ya usas la línea de cremas de doTERRA, pues ahí en el mismo frasquito puedes tú agregar las gotas. Si no las usas y usas manteca de carité o alguna otra, te recomiendo que pruebes con una gota en tu mano, con un poquito de crema, para que chiques la sensibilidad en tu piel. Y bueno, obviamente ya sabemos que el aceite de coco, que es el aceite portador, nos ayuda a dar masajes, etc. Jorge Iscaren, ¿me ayudas a la otra diapositiva? Ok, gracias. Sus notas aromáticas tienen un cruce entre la albahaca tradicional y el aceite de clavo. El aroma es como cuando vas por un campo de pasto recién cortado y entonces te llega así súper rico ese aroma de frescura. Entonces es como una albahaca recién cortada, es cálido y dulce. Por eso yo creo que a Susi le huele como un poquito entre como al palmarosa, porque es dulzón. Y al respirarlo te crea una atmósfera muy atractiva. Entonces no se olviden de pedir, discúlpenme el ruido, si se escucha mucho, perdón. Convive muy bien con cítricos florales como la bergamota, el geranio, salvia, limón, lima y el neroli. Y obviamente sabemos que tenemos que tener nuestras precauciones, mantenerlo para el cáncer de los niños, que no entre a nuestros ojos, consultar al médico si estás embarazada o si estás amamantando o lactando. Evitar el uso interno en oídos, nariz y otras áreas, ¿vale? Otros usos que se le pueden dar en esta parte sería más como la parte emocional, es que Tulsi te ayuda a promover una energía y resistencia física. Entonces si tú estás, por ejemplo, empezando a hacer ejercicio, ¿no? Sí. Estás empezando a hacer ejercicio y de repente no tienes como esa energía o no tienes esas ganas o te falta como acostumbrarte, pues te va a dar una resistencia mental y energía, ¿vale? Estimula la mente, entonces lo podemos agregar en nuestro trinker. Podemos poner en nuestro difusor romero con Tulsi y limón. También ayuda a equilibrar los niveles del colesterol. Esta parte de función no es tan emocional, pero al final importa. Entonces te ayuda a reducir el colesterol, te ayuda a mantener una salud ocular y también nos protege la salud del metabolismo. Entonces podemos agregar una gota en nuestra cápsula vegetal con Smart & Sassy, por ejemplo, en la mañana. Y eso nos va a ayudar a proteger la parte de la salud del metabolismo y los niveles del azúcar en la sangre. Entonces ya vimos que nos puede ayudar tanto para la parte del metabolismo, nos puede ayudar a estar más enfocados, nos puede ayudar a quitar el estrés de esta pandemia, que uno no lo ve, pero ya nos estamos volviendo un poco locos, o al menos yo sí. Entonces, con Sol hay que usar nuestros aceites a nuestro favor. Y bueno, ya tenemos uno más para esta parte del estrés diario y reforzar el sistema inmunológico. Podemos combinarlo con un Gar y nos va a parte a saber súper rico. Bueno, es que la parte de que no es interno es el problema. Pues yo me lo voy a tomar y ya les platicaré. ¿Podría ser en un rolón? Sí, es una buena idea, en un rolón, gracias por el tip, en un rolón, en la planta de los pies con un Gar. Suena muy bien y seguramente eso nos va a ayudar bastante. Esta planta, Tulsi, se usa mucho en la medicina ayurvédica. Ya hemos escuchado, estamos en el mundo de las plantas medicinales, entonces la ayurveda es muy sonada. Si no la habías escuchado, te invito a que indagues un poco. ¿Y qué te ayuda? Lo toman como prácticas en medicina ayurvédica, porque te alivia la fiebre. Te quita la bronquitis, por lo mismo del eucaliptón. Te quita, o bueno, no que te quite, te apoya al asma, el estrés y úlceras bucales. Por eso es bueno hacer gárgaras con un enjuague, porque te puede ayudar mucho cuando tienes como muchas aftas, etc. Sus propiedades son tan amplias que tiene afección antidiabética, que ya lo vimos, que te ayuda a nivelar los niveles del azúcar. Tiene un efecto regulador en la cantidad del azúcar en la sangre, entonces podemos recomendarlo mucho a las personas que están iniciando endoterra por temas de diabetes, por ejemplo, pues que hagan su autoenvío y van a tener una herramienta más para poder controlar el azúcar en la sangre y mejora la actividad cardíaca. Entonces, pues ya vimos que tenemos un aceitazo, como todos los demás. Yo la verdad es que ya no sé ni a cuál irle, porque todos me gustan y todos hacen algo maravilloso. Esta información de esta diapositiva la saqué de algunos artículos que tú puedes encontrar en internet si pones Tulsi. ¿Para qué sirve? Entonces, es muy fácil que también si ustedes pierden esta información puedan encontrarla más adelante en internet. Les voy a dejar dos opciones de autoenvío, ¿ok? Para que se lo puedan llevar. Este es un programa que yo hice para que descansen, para que no estén estresados, para que estén más enfocados. ¿Ok? La opción uno, aquí se ve, ya incluye el envío y ya incluye el aceite de regalo. Y la opción dos, es un poco más económica, igual te llevas el aceite de regalo e incluye el envío, ¿vale? Para que lo consideren y le tomen una fotito o algo. Por favor, Karen. Por ahí veo que se han tomando foto. Ah, gracias. Sí. Estas son las redes sociales. Si no me sigues, o bueno, no a mí, más bien a YouTube para ver las pláticas, ahí está el YouTube, Instagram, Facebook y con toda la confianza del mundo, anoten mi teléfono. Yo les puedo pasar, perdón, yo les puedo pasar esta presentación sin ningún problema. Ya saben que me encanta compartir, entonces me encanta que estén aquí. Y bueno, ahí están las redes sociales, las pueden adiantar o algo. Es que ahorita en lo que toman la foto me aprovecho para saludar. Acuérdense que su cámara debe estar prendida. Es la primera clase del año y pues no estaba esta normalidad. Pero para las que siguen, si ahorita no están tan disponibles, por favor, considérenlo. Y si por ahí me ayudas, Karen. Bueno, les platico que ahora, bueno, ahora no se puede por la pandemia, pero en Utah son los mejores eventos. Es lo más padre ir a una convención en Utah. Ahora que tengamos la oportunidad de volver a ir, de verdad, se los súper recomiendo. Esa foto yo me la saqué en una convención en Utah y dije, no puedo desaprovechar, presumir el momento. De verdad es que es una energía padrísima. Una conexión con todos. Por favor, ojalá podamos, la pandemia nos lo permita para el próximo año. Saludos desde Oaxaca. Es mucho gusto, esencialmente. Comadre. Por favor, Karen. Ok. Aquí están las secciones del calendario. Ahí dice, cámara activa siempre. Ya siempre va a estar activa, y no solo para cuando yo esté de ponente, para cuando el que sea que quiera, aparte de participar de ponente, pueda hacerlo. Entonces, como ya les venía diciendo, por respeto a los ponentes y a los demás, tener la cámara encendida toda la sesión. Y ya dividimos los días, porque, bueno, era un relajo el calendario y no sabíamos ni a qué hora, ni por qué, ni de qué se iba a tratar el tema, etcétera. Entonces, los lunes se va a hablar de salud emocional y cuidado personal. Los martes, de mascotas y limpieza del hogar. Miércoles, producto y la química en aceite. Si por aquí tenemos algún químico que nos quiera explicar más a fondo, estaría ideal. El jueves va a ser de negocio y promociones. Y viernes, el plan es que nos hagamos un cafecito, nos sentemos en un círculo, en una mesa redonda, y platiquemos, hagamos talleres, manualidades, nos distraigamos. Muchas gracias, Jos. Un beso. Entonces, viernes, acuérdense, cuatro y media, para que todos estemos un poco más relajados, con tu cafecito, tu copa de vino, tu cigarrito, lo que se te antoje. Pero vamos a pasar un momento de calidad. Si esta es la nueva normalidad y es la forma en la que podemos convivir, pues hay que aprovecharlo. Y para eso tenemos los medios, ¿vale? Por fin, Karen. ¿Cuáles son las próximas sesiones? Vamos a hacer mañana una sesión de el negocio y yo. Creo que no quiero tocar tanto el tema de cómo hacer que te genere dinero y todo. Vamos a ir por pasos. Y lo primero que vamos a hacer es cambiar nuestra forma de pensar. Y no es que te tenga yo, que te tengas que limitar a pensar lo que piensas ahorita. Simplemente expanderte un poco más. Vamos a entender la abundancia del negocio desde un punto de vista que nadie nos ha dicho. Y por eso me gusta que lo platiquemos. Va a haber un día de dudas. Entonces todos nos podemos organizar y nos podemos enriquecer desde nuestras perspectivas para poder hacer algo más grande. Y el viernes vamos a hacer nuestro primer taller. Acuérdense de cafecito, vino, para hacer un vision board. Yo les voy a mandar a todos o con sus uplines un videíto rápido de lo que vas a necesitar para hacer tu vision board. Y así nosotros vamos a visualizar nuestro 2021. ¿Vale? Si eres nuevo y no estás inscrito en Doterra, contacta a quien te invitó a esta charla. O con mucho gusto escríbeme y te guiaré a una compra inteligente. Todos aquí ya sabemos cuáles son las formas inteligentes de comprar. Pero hay mucha gente a la que tal vez todavía no sabe o es nuevo o etcétera. Entonces vamos a tratar de guiarlos siempre a compras inteligentes. Ahí está mi correo. Si quieren enviarme un correo, mi WhatsApp. Si no lo anotaron en la diapositiva de arriba, este es mi WhatsApp. Y ahora cumplí récord por el ruido. Yo no sé, me tardé 20 minutos dando la presentación. Muy breve, muy conciso. Como siempre, espero que les haya servido, que les haya gustado. Vamos a hacer un pequeño resumen de la presentación. Tulsi se cosecha y se, bueno, se cultiva y se cosecha en la India. Ayuda para la higiene bucal, para el metabolismo del azúcar en la sangre, para quitar el estrés y estar un poco más relajado. ¿Vale? No se puede ingerir, es únicamente tópico y aromático. Por ahí ya se me andaba yendo a mí la cabra y me ayudaron con lo del rolón. Gracias. Y si quisieran ustedes aportar algo a esta presentación, por favor, con mucho gusto, abran su micrófono y platiquen. Yo quiero compartir algo. He estado también estudiando un poquito de Tulsi, conocer un poco más. Y me encontré por ahí un videíto que habla acerca de Tulsi. Tulsi viene de la India, justo como nos platicaba Lore. Y es una planta espiritual. Es una planta muy, muy, muy especial para los hindus. Para no ser largo esto, ellos de cierta forma la cuidan mucho porque Tulsi permite una conexión entre tierra, cielo y espíritu. Entonces, esas tres características que tiene Tulsi nos pueden ayudar en un difusor. Entonces, podemos tener, podemos ponerla cuando vamos a meditar o orar o como queríamos verle nuestro ratito de relax, podemos ponerla en nuestro difusor y nos va a ayudar o nos va a apoyar a tener esa conexión, cielo, tierra y espíritu. Y por ahí hay muchas otras historias, leyendas muy bonitas acerca de Tulsi. Por ahí no se lo pierdan. Búsquenlo y la verdad es que está muy lindo. Gracias. Qué buena aportación, Karen. Me encanta todo lo espiritual y la sanación y la meditación. Entonces, creo que va a ser una gran herramienta para nuestra cajita y nuestro botiquín en casa. Hola, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Qué gusto verte. ¿Bien y tú? Muy bien, gracias. Me da gusto verla a ti y a Karen. Y pues, muchos besos a todos y me gustó la presentación. Gracias. Traté de cambiarle un poquito al año pasado porque ya estaba muy cuadrado y dije, ¿qué hacemos? Vamos a cambiarle. Y aparte, estoy en una recuperación. Tuve COVID. Tengo tres semanas. Me tenía muy intensiva acá en mi casa con oxígeno y todo. Lo siento. Qué bueno que ya te ves muy bien y que estás vivo y que estás aquí con todas las ganas de seguir aprendiendo. Efectivamente. Sí, efectivamente. Pues, muchas gracias a todos. Somos 40 personas aquí con muchas ganas de estar aprendiendo de nuestro aceitito. Entonces, qué emoción me da verlos, qué emoción me da saludarlos. Me encanta por ahí Sandy, Julia, Cristi, Carlos, Elvira. Un abrazo, Beren, a Diego y todos. Pues, vamos a estar ahora otra vez en contacto. Entonces, pues, me despido de pronto. Nos vemos mañana. Todos los que quieran, pues, sumar un poquito en estas pláticas y a ustedes mismos con un poco más de información. Les mando un reto. A mí me gustaría agregar un comentario que puede ser valioso para algunas personas con esta característica de que ayuda con el control del azúcar en la sangre. Un paso importante para las personas que padecen esta enfermedad es la cuestión emocional. Y con esto que tú aportas y lo que dice Karen, yo creo que una buena forma de apoyar a estas personas es usarlo en difusor. O sea, ya con el tratamiento que tengan, pero todo ese aporte espiritual que puede hacer para que ellos se encuentren como la paz. Yo creo que se me ocurre que puede ser un complemento importante el que lo usen de forma aromática, independientemente de que lo puedan utilizar tópicamente. Por ejemplo, en el páncreas y esto, o en los puntos reflejo aromáticamente, creo que les puede fortalecer a estas, a las personas que lo padecen. Qué linda Silvia, muchas gracias por aportar a todos. También un segundo te invito, nada más antes de que se me olvide, voy a repetir esta clase a las 4.30. Pueden invitar a sus downlines, pueden invitar a su gente. Ya vimos que no es tanto tiempo, vamos a aprender las cosas rápido. Y a las 4.30 vamos a volver a dar esta presentación, ¿vale? Ahora sí, perdón, Gabriel, dime. No sé bien. En el oro y Karen, no sé cuál ascending me puede servir para el cansancio. Cítricos, los cítricos son muy buenos y ahora cuando tengas tu tulsi, ya vimos que nos va a ayudar a estar también enfocados y sirve mucho y combina muy bien con cítricos. Entonces, también pues, a todos los que se hayan perdido tal vez esta presentación o estos tips, entren un poquito más tarde. Podemos hacer a lo mejor más preguntas ahorita por el tema de que me da pena todo el ruido que traigo. No quisiera ahondar mucho en preguntas, pero vamos a obtener esta sesión nuevamente a las 4.30. Y ahí tal vez podemos anotar nuestras preguntas y las vamos respondiendo, ¿vale? Ok, Rory. Sí, porque a veces cuando tienes todo cualquier cosa para no sentirme cansado, lo más quiero ver con qué acento te debo poner. Perfecto. Les mando un abrazo a todos. Gracias por estar aquí y pues ahora sí que hasta pronto. Chao. Gracias, Lore. Adiós. 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 Gracias.